Hola, soy el ingeniero Claudio Liberato del INTA y hoy vamos a ver cómo se hace un compost u abono orgánico para mantener la tierra gorda. El verdadero compost nace en la cocina. Lo que tengo que hacer es separar los residuos en dos tachos. En uno voy a poner todos los desechos vegetales, solo vegetales, que no tengan nada de sales, como la hierba usada, el café usado, las cáscaras de fruta, que es lo que voy a usar. Y en el otro la basura común, el resto de la basura que lo tengo generalmente abajo de la cocina. Una vez que tengo los restos separados, acá en el tachito de la cocina quedó lo que está chiquito, húmedo, ¿sí? Restos de tomate, cáscaras de fruta, ¿sí? Acá tenemos algunas hojas feas de lechuga, lo que sobró de la selga. No conviene que esté tan largo, conviene que sea chiquito, para que se degrade más rápido. Y entonces, sí, cuando los pedazos son más pequeños, sí van a ir a la abonera que vamos a hacer en el jardín. Una buena abonera, cuanto más materiales, cuanto más diversos sean los materiales que la componen, va a ser mejor. Yo puedo armar una abonera solamente con restos de la cocina, pero si además le puedo agregar hojas secas del otoño o pasto cortado del jardín, va a ser mucho mejor. Además, siempre es conveniente en la abonera colocar un poco de tierra que sacamos del jardín. Y, si tenemos la posibilidad, también de agregarle, aunque sea muy cada tanto, un poquito de estiércol de origen animal. Me refiero a bosta de caballo o de vaca o de conejo o de alguna ave, en muy pequeña cantidad. Si no se agrega esto, no importa, va a funcionar igual. Y todo esto se lleva a un lugar donde se va a realizar el proceso de compostaje. El proceso de compostaje es un proceso lento que va a demandar tiempo. Calculen que 5 o 6 meses ahora en la época invernal. Bueno, en este caso tenemos un jardín con fondo grande, entonces vamos a hacer una abonera grande. Ya pusimos una capa de hojas secas del jardín y arriba le vamos a echar los restos de la cocina. Estos restos, yo los estoy toqueteando, no es necesario toquetearlos, pero como para que se vean, se colocan en la abonera, en una capa. Primero pusimos hojas secas, pusimos los restos de la cocina, que ya no se usan, en vez de tirarlos afuera los ponemos ahí y tenemos separadito un poco de tierra, para agregarle una pequeña capa, para que ayude al proceso de descomposición. La abonera se puede hacer solamente con restos del jardín, hojas secas y los restos de la casa y como decíamos hace un rato, agregarle otras cosas. Si tenemos un poco de ceniza, le podemos agregar sal a la comida, muy poca cantidad, que aporta nutrientes al futuro abono, pero no me debo exceder mucho, porque me puede aumentar algo que se llama pH y ser perjudicial. También está bueno que la abonera conserve un grado de humedad, pero no se pase a mojado, porque en ese caso el proceso va a derivar en una putrefacción y lo que nosotros queremos hacer es una degradación aeróbica. ¿Por qué es importante tener un buen compost? Porque cuando tengo este abono natural, le devuelvo a la tierra de la huerta o de nuestras plantas los nutrientes que fui sacando con la cosecha. Es decir, que un abono orgánico fabricado en casa y elaborado en la casa, lo que aporta es nutrientes para que las plantas crezcan sanas y fuertes y sirve para retener y liberar de a poco el agua en el suelo para que las plantas lo puedan aprovechar mejor. El resultado final de un buen compost es esto que tenemos acá. Después de unos meses, lo que va a ocurrir es que no se va a distinguir, no se va a distinguir el material original que se puso de esto que es de excelente calidad. Lo principal es que no tenga olor desagradable, sino que tenga olor rico a tierra y que esté plenamente degradado. Acá no se notan ni las hojas ni nada de lo que pusimos originalmente. Para llegar a este resultado hay que esperar varios meses y en lo posible si puedo al menos cada tres semanas o una vez por mes removerlo para mantenerlo hirado. El paso final, antes de llevarlo a la tierra, podemos ponerlo así directamente, pero una opción es zarandearlo un poco para tener un material finito para llevar a la huerta. Gracias, quédate en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!